Este es nuestro informe, nuestro reportaje especial de las 21. Sí, señor. Que tiene que ver, lamentablemente, con seres que no tienen la culpa. No tienen la culpa de llegar al mundo, pero que de inmediato, en muchos casos, no es cierto, Donato, tú que has hecho la nota, gracias por estar acá, han sido rechazados por sus padres, por su madre, y abandonados como si fueran desechos. Esa información son noticias que duele, lastima, como seres humanos. Pero también, en contraparte, tenemos historias que motivan y que inspiran, como las que vamos a mostrar entre dolor y fortaleza. Es algo que te marca la vida. Me sentía tan bendecida. Es todo para mí. Preferiría adoptar, tal vez, hay muchos niños que lo necesitan, abandonados. Entre la última semana de enero y la primera semana de febrero, en la ciudad del Alto, se abandonaron tres bebés, prácticamente un bebé, casi cada día por medio. El albergue, 24 horas, ha atendido alrededor de entre 25 a 28 casos de niños abandonados. ¿Eso es la gestión 2022? 22. Este 2023 estamos recién entrando al primer trimestre. ¿Cuántos casos ya se tienen registrados? Lamentablemente me apena mencionar que tenemos un rango entre 10 a 9 menores abandonados, niños y bebés. Un dato muy alarmante, el hecho de que las mamás estén abandonando a sus niños. Trabajar estas noticias, informar a la gente de abandonos de niños, realmente lastima el corazón. Pero también queremos conocer las historias de las mujeres que han decidido no abandonar a sus hijos y dar el mensaje de que pueden y se debe luchar por ellos. ¿En algún momento has pensado, tal vez al inicio o en el embarazo, abandonarlo a tu hijo, alivianarte de una preocupación? No, imposible. Eso no. Siempre he pensado desde que estaba embarazada en cuidarlo, en verlo, en protegerlo. Nunca pensó en dejarlo. Jamás. Él es mi motor de vida por quien vivo. Solo un antiguo, voy a pasar a finas. Sí, a veces sí he pensado desde 11 ponernos en adopción con familiares para que ellos estén mejor. Y yo sé que juntos no van a querer, porque es muy difícil, la verdad, a criar a siete, ropa, estudio y todo eso. Pero por otro lado digo, no, ya estamos juntos, estamos aquí. Y aunque me hagan renegar, aunque hay ratos de riña, hay ratos de rabia, ratos les digo todas las cosas que les digo. Sí, pero digo, no, mejor son mis hijos y al fin y al cabo más bien van a estar conmigo. El valor, la fuerza, las ganas de luchar que tienen las mujeres incluso se encuentran paso a paso. Tal es el caso de la señora que está acá. Señora, ¿todos son tus hijitos? Sí, toditos son mis hijas. ¿Cuántos tienes? Cuatro. ¿Cuatro niños? Cuatro niñas. ¿No has pensado en abandonar, dejar en adopción o con un familiar, alguno de tus hijos? No, 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 nada de abandonar, nada, porque uno cuando ya empieza a ser madre, empieza a ser responsable de uno mismo, ¿no? Lamentablemente el más preponderante es la violencia doméstica de las cuales son víctimas las madres y también económico y también los embarazos no deseados en los menores, en los adolescentes. Por ahora no, tal vez cuando acabe mi carrera o algo así. Ya, ¿por qué ahora no? Porque estoy enfocada más en mis estudios y quisiera dar un buen futuro a mis hijos en caso que yo tuviera un hijo. Bueno, de aquí a un tiempo yo creo, por de momento no. ¿Por qué no de momento? Bueno, hoy me quieren enfocar en mis estudios, la verdad, y trabajar y seguir así. El mundo ya no está para niños, ¿no? O sea, ya todo ha bajado a un mundo más, ¿cómo lo digo? Un mundo malo así. Durante la gestión 2022 en todo el país se registraron 379 casos de niños abandonados. Es una ayuda para que ellas puedan mantener a sus hijos porque no todas las mujeres siempre están con sus esposos y es una buena ayuda para ellas y poder criar a sus hijos. Yo no lo veo de un incentivo para que tengan más hijos. Quizás algunas personas sí lo ven de esa forma, pero yo no. Yo lo veo de un apoyo económico para aquellas personas que no pueden, no tienen un sustento económico para ayudar a sus hijos. Yo no creo que sea una ayuda para que las mamás no puedan abandonar a sus hijos. Creo que es un incentivo para que las mujeres alivianen su carga de tener un niño y económicamente les alivia muchísimo. ¿Piensas tener más hijos o por qué no tuviste más hijos? Muchas veces tema económico, también tema de darle una calidad de vida. No puedo tener más hijos porque tengo la condición de lupus, sería de alto riesgo, pero si Dios, Dios trae milagros. Si viene un bebé, lo recibiría igual con los brazos abiertos. Justo como se adelanta mi parto, no han podido inducirme al parto, entonces me tienen que hacer cesárea. En ese momento ya dije yo también, no, ya tengo siete, no me importa si su papá dice así o mi pareja, dice no, no sé, no me importa. Y me echó a ligar, la verdad. Yo le dije, todo lígueme, y el tratado me dijo, bueno, ya tienes siete, entonces te ligo, ya me ha llegado prácticamente. Pero estas historias no siempre terminan en olvido y abandono. Hay mujeres que reflexionan y se dan la segunda oportunidad, no solo a ellas, sino también al fruto de su vientre. ¿Alguna madre ha mostrado arrepentimiento y volvió por su hijo? Sí, existen, existen mamás que se sienten al ver que la población también nos ayuda con la interacción de publicaciones y vienen, han venido. Hemos hecho reinserciones con las madres. Tener un hijo sí es mucha responsabilidad porque primero tienes que tener estabilidad económica y estabilidad emocional. Gracias por ver el video.